Bailar a tus amigas, tomar a tus amigas, no daría la desilusión. Traigo los hombres sin llamar, y luego de verdad, le digo el corazón. Confrido, no tiene esta actividad, es preso, no es vida, era desilusión. Confrido, no tiene esta actividad, es preso, no tiene esta actividad. Confrido, no tiene esta actividad, es preso, no hay nada que pedir. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por que nadie nos vamos a ocorre, entre los dos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es tu hijo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, que no eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra, siempre, para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Santísimo sacramento, Hijo del Eterno Padre. Alumbra mi entendimiento para que mi alma se salve. Patrón San Lorenzo. Rogar. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!